¿Qué es el kéfir? Bueno, el kéfir es un alimento, es una bebida fermentada que está hecha a base de microorganismos vivos. Estos microorganismos vivos pueden ser bacterias o levaduras que se van a encargar de repoblar nuestro intestino y cumplir beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre estas bacterias, entre una bacteria común? Es que estas bacterias van a sobrevivir a los ácidos gástricos del organismo. Entonces uno al ingerir kéfir pasa directamente al intestino sobreviviendo a esos ácidos gástricos y bueno, en el intestino van a cumplir miles de funciones. Claro, bueno, recetas de lo que es el agua de kéfir hay muchísimas, es un producto que todavía no está industrializado, es decir, no está dentro del Código Alimentario Argentino. Entonces, ¿qué se busca? Se busca buscar una receta que a cada uno le guste como mejor salga. En mi caso, yo lo que utilizo son los nódulos de kéfir como primera fermentación donde obtengo, bueno, como una primera fermentación a base de esos microorganismos que los alimento. Y como segunda fermentación lo que yo hago es saborizar este producto. ¿Para qué? Para poder enmascarar un poco lo que son esos sabores a la fermentación que tienen un poquito de sabor a vinagrado, un poquito ácido. Entonces lo que hago con una fruta, ya sea durazno, frutilla, es enmascarar ese sabor ácido. Y además también la fruta me aporta un poco de azúcar que son de lo que se alimentan los microorganismos. Bueno, el agua de kéfir en sí no tiene una fecha de vencimiento debido a que es un producto que es ácido. Es decir, no va a producir ningún tipo de intoxicación porque es muy difícil que algún microorganismo patógeno dentro de él genere algún tipo de enfermedad. Bueno, uno de los beneficios más importantes es que al repoblar nuestros intestinos va a cumplir la función de repoblar nuestra microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota? Es un conjunto de microorganismos que se van a encargar de realizar beneficios de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Cuando uno consume un alimento quizás no tenemos la capacidad de absorber los nutrientes de los alimentos. Entonces con el agua de kéfir es una de las formas que uno puede absorber esos nutrientes, ya sea proteínas, carbohidratos, los minerales. Otro de los beneficios es ayuda mucho a las personas que sufren de estreñimiento, de dolores estomacales. Para personas con patología, ya sea gastritis, colon irritable, que sufren algún tipo de intolerancia a la lactosa. Bueno, este producto sirve muchísimo para ayudar a esos beneficios que muchas veces son más comunes, digamos, en las personas.